¡Hola sabrosuritas! Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Pretty Pat, ¿ya me conoces o no me conoces? Si es la primera vez que me ves y no me conoces, pues yo soy Pretty Pat. Mi nombre está súper largo, es Cintia Patricia Cervantes Huerta, entonces unos me dicen Cintia, otros me dicen Patty, así que por eso me llamo Pretty Pat, más fácil, más fácil de recordar y aparte es mi apodo desde chiquita, me encanta. Y bueno, pues llegó la época más fúnebre del año, que es el Halloween, queremos Halloween, queremos Halloween, 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 Halloween. Y con el Halloween llegó el catálogo, bueno, no, el catálogo, es uno de los mejores catálogos de todo el año, que es el tan esperado catálogo de Halloween, el catálogo número 15. Este catálogo número 15 viene con muchísimas cosas padres, así que vamos a comenzar este video ya, now, now, ahorita mismo, ya. Bueno sabrosuritas, si es la primera vez que me ves, te cuento que yo soy Pretty Pat y me dedico a trabajar en Oriflame, a invitar. Solamente invito gente a que venda o a que consuma o a que inviten y pues soy líder en Oriflame, me pagan súper bien, me dan muchos regalos, me gano viajes y no me los gano, ya saben por qué. Y tengo un bebé de 4 meses, tengo un hijo de 16 y puedo trabajar desde mi casa, feliz, amo Oriflame. O sea, estoy enamorada, o sea, Oriflame es mi novio, mi amante, todo, todo en esta vida. Vamos a comenzar este catálogo con una súper noticia porque esto te va a fascinar. Estoy grabando en este formato de donde agarro la cámara para donde quiera que voy, vean, eh, tarán, tarán. Les quiero contar que en este catálogo tenemos algo padrísimo porque es el programa de reclutamiento que consta de lo siguiente. Pues mira, esta es la colección moderno y te vas a poder llevar por un solo reclutado los lentes y el reloj. Por dos, la carterita y la bolsita y por tres, la maletita que estás viendo en forma de tubo. Pero esto no es todo. Esto te lo llevas invitando tres personas, pero si, ajá, este bebé no deja hablar. Pero si tres personas de tu equipo juntan sus tres personas también, entonces te llevas esta hermosísima pantalla. Pero es muy importante que lo hagas en primera y segunda semana porque si te pasas, entonces en lugar de reclutar a tres y a tener tres ganadores, tendrás que tener cinco ganadores de la colección moderno. Como ves, es un catálogo lleno de premios, de cosas padres y apenas vamos empezando. O sea, no hay pretexto para que no te puedas ganar este super kit de bolsas. O sea, está genial, está hermoso, está padrísimo los colores, van con la época. O sea, de verdad, la que no se lo quiera ganar solo por invitar a tan poquitas personas, está mal de la cabeza. Tú puedes. O sea, invita a la vecina, a la de la carne, a la del pollo, a la de las tortillas. O sea, hay miles de personas en este mundo y no puedo creer que no te puedas ganar esos regalos de veras. No puedo creerlo. Otra de las cosas que te quiero decir antes de que continuemos con este catálogo de Los Imperdibles es que en este catálogo de Business & Beauty, acuérdate que este catálogo solamente es para nosotras, nos enseña. En la parte de atrás hay una sorpresita. Pero no te la voy a decir hasta que terminemos de ver este catálogo, así que no te puedes ir. Les cuento que estaba haciendo el video de Los Imperdibles el catálogo pasado en el catálogo 14 y la mensa, la babusa de mí, me puse a enseñarles este. O sea, ya hasta había hecho pedidos del catálogo 14 y yo enseñándoles el catálogo 15, neta, a veces se me van las cabras. Pero ustedes disculpen porque ustedes saben que no había dormido muy bien, que tengo muchas desveladas por el bebecito y que mi mente se atrofia. Entonces no es del todo mi culpa, sabrosurita. Pero pues ya estamos en el catálogo 15, ahora sí. Y lo más padre que se viene es la belleza holística. ¿Has escuchado eso? Belleza holística. ¿Qué significa? ¿De qué se trata? Pues es que es muy fácil. Oriflame se ha dedicado, se ha dado la tarea en estos últimos 70 años de que te veas bien por fuera, que te veas guapa, presentable, hermosa. Pero ahora quiere que nos veamos súper bien y nos sintamos súper bien por dentro. ¿Cómo? Con aceitito. Estos aceititos, sabrosurita, de Mind & Mood, pues tienen como el poder de ayudarte a sentirte muchísimo mejor. Vamos a poder encontrar el aceitito para despertar tu energía, que es este. El aceitito para sentirte poderoso. O sea, que cuando tienes una presentación, cuando tienes una junta, cuando vas a hacer un arroz, te pones este aceitito y ¡ay, mamita! Este que es para equilibrarte durante una tarde donde quieras estar así como relax, pero también quieres sentirte como en equilibrio, sin estar dudando, sin estar piense y piense, este. Y si quieres sentirte relajado, entonces este para combatir insomnio y estrés. Estos cuatro aceititos son los cuatro momentos claves que debe tener todo ser humano y Oriflame los está sacando ya a la venta y es la nueva línea de aceititos de belleza holística de Oriflame. Estos aceites, fíjate bien, están hechos con pruebas neurocientíficas y son 100% naturales. El enfoque holístico está inspirado en que la belleza y la filosofía sueca lleguen a tu vida para cambiarte, para equilibrarte, etc. Y pues están en cuatro momentos, que son los que ya te expliqué. Y mira, estos son los kits que puedes adquirir en este catálogo por la módica cantidad de 769 pesos. Cuatro tubitos, que son los cuatro momentos, pero estos ya están diluidos, listos, para que te los pongas como rolón, ya sea sobre el cuello, en las muñecas, dentro de los dedos o en las plantas de los pies, incluye los cuatro momentos. Y también este es un poquito más caro, ¿por qué? Porque estos son los cuatro aceites, pero así, tal cual, es aceite. O sea, esto lo vas a diluir en esto para que te queden los rolón. O sea, cuando se te acabe, si tú tienes estos, pues ya nada más lo diluyes con agua para que tengas los rolón diluidos. Este te cuesta 769.16 y este te cuesta 1,678.25. Es el momento que los adquieras, porque se vienen ya en el próximo catálogo a este precio que tú ves acá, 2,400 pesos. ¿Vale la pena? Sí. ¿Los necesitamos? Claro que sí. Ahora, también tenemos otro estreno padrísimo, un lanzamiento, que es la línea de Butanicals. Yo ya les enseñé en el unboxing, bueno, más bien Rodolfo, que ya tengo mis cuatro productos. No los he probado, pero ya me muero porque huelen deliciosísimo. Están hechos de verdad de una forma tan vegana y tan rico que te van a encantar. Este es un jabón que, pues, te revitaliza. El bálsamo reparador de manos, el gel de ducha revitalizante, el acondicionador para tu cabello y el shampoo reparador. Todo está hecho como una línea vegana, que sus componentes no tienen ninguna sustancia de origen animal, o sea, todo es completamente vegetal. ¿Cuáles son sus beneficios? Pues que son amigales con el medio ambiente, son para todo tipo de piel y no contienen ningún tipo de químico agresivo. Y pues tienen ocho minerales esenciales, como les comentó este Rodolfo, que se aprendió los elementos. Los elementos tienen sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, zinc, cobre y sílice. Los necesarios para la salud y funciones corporales, como, pues, que te nutran tu cabello, tu piel, tu cuero cabelludo, para que te protejan de los radicales libres, para que no te arrugues. En fin, a grandes rasgos te voy a contar que huelen súper delicioso, te van a encantar. Por cada set de Botanicals que compres, vas a poder adquirir esta batita tú a solamente 99.90, o sea, 100 pesitos. O sea, ¿en dónde te va a salir una bata de estas navideñas súper sabrosas en 100 pesos? En ningún lado. Pero recuerda, solamente es por cada set de Botanicals. Oye, y tenemos para el... Y tenemos de oferta de fidelidad esto que está padrísimo. Realiza un pedido con puntos en este catálogo y por sólo 99 pesos en el próximo catálogo 16 te vas a poder llevar estos lentes que están geniales. Están padrísimos, ¿a poco no? Y mira, si acumulas 100 puntos igual en este catálogo, te vas a poder llevar este set de fragancias a sólo 99 pesos en este mismo catálogo. Entonces, está padrísimo. Tenemos dos ofertas de fidelidad. Esta para el catálogo 16 y esta para este mismo. O sea, imagínate, cada perfume en 50 pesos. O sea, tú lo vendes en 350 y huelen delicioso. No te voy a enseñar lo de atrás porque eso es hasta atrás. Una, dos, tres. Pues aquí tenemos el catálogo número 15B. Tiene la línea de Botanicals en la portada. Está fabuloso y me encanta. Este set de Botanicals, aquí lo tenemos, mira, en las primeras hojas. Lo vas a poder adquirir producto por producto y está súper económico. Mira, aquí te vas a poder frotar y huele... ¡Ay, deliciosísimo! Te lo juro que huele deliciosísimo. Huele como a producto carísimo y ve nada más el precio. 90 pesitos la crema reparadora de manos. Luego, la barra te va a costar 60 pesitos. El gel de ducha revitalizante 130. Recuerda que es menos tu descuento todavía. El acondicionador B a 129 pesos y el shampoo a 129. O sea, está regaladísimo. Tienes de verdad que probarlos, sí o sí. Oye, y en la página número 13 vas a encontrar un set de belleza padrísimo, pero este es para todo tipo de piel porque te va a hidratar. Acuérdate que primero te limpias con esta, te lavas tu piel, después te pones tu tónico con golpecitos con un algodoncito y después tu crema para toda tu cara. Y pues este es para los labios. Todo esto por esta módica cantidad. Así o más regalado. Menos tu descuento, ya sabes. Además de poder encontrar perfumes a lo largo del catálogo en súper precios. Ve nada más los precios que vienen aquí. 200 pesos y huelen súper ricos. Este se vende muchísimo, pero este está genial. Huele deliciosísimo. Y para muestra, solamente le picas aquí en el catálogo. Ay, le huele, si huele, súper rico, dulcecito, sabroso, me encanta. Vamos a encontrar ofertas de hasta el 45% de descuento, hasta de más. Esta, diario me lavo la piel con esta. Me voy a pedir unas 5. Son buenísimas. No te lastiman tu piel. Están súper suaves y te limpian súper bien las impurezas. Ve los costos que tenemos aquí. El corrector para los granitos y rojeces te va a costar a solamente 69 pesos y está padrísimo. O el gel de ducha íntimo a 99 pesos. Huele riquísimo y te ayuda muchísimo con el pH de tu piel. Otra oferta en la siguiente página por precios increíbles. La cremita 25, el separador de uñas para pintártelas a 30 pesos, el de Sprite para tus paturrias. Este que es un multitratamiento de 21 beneficios para tu cabello. Estamos llenos de ofertas en este catálogo. Ve nada más. Todas estas ofertas tú las vas a poder adquirir solamente en este catálogo número 15. Las brochas siempre están en 129. Ve los costos. 70 pesos. Y si no has visto cómo se usan, vete a ver la página de Rosy Cervantes de Facebook. La encuentras a ella como en página. O sea, vete a páginas y ahí buscas a Rosy Cervantes. Y ella utiliza todas las brochas y nos enseña a maquillarnos cada jueves a las 5 de la tarde. Y yo hice una historia siguiendo un tutorial de ella. La puedes ver en mi Instagram. Y usé también mis brochas. Son una maravilla. Seguimos con las ofertas. Ve nada más del 60%. Y bueno, ya llegando aquí a la página 27, vamos a tener una oferta de estos lentes que están padrísimos. Simulan como el Carey. 180 pesos. Pero acuérdate que no te otorga descuento. Este ya es tu precio, ¿eh? O sea, este a tu cliente le sale en esto, pero a ti también. No vas a ganar nada. Sí te aumenta los puntos, pero el precio es este tu precio. Luego, a partir de la página 28, vas a encontrar algunas lociones de hombre en donde te van a regalar cositas por comprar. La verdad, mira, por ejemplo, en esta le frotas aquí. Ay, huele deliciosísimo. Huele bien sabroso. Y te van a regalar el desodorante. Ay, me encantó, ¿eh? Y mira nada más el precio. Nada más porque mi marido ya tiene muchas y no se lo regalaba. Por ejemplo, el set de Soul, este te van a dar. Este, que es un jabón de ducha y un shampoo, más esto, por 349. También está genial. Y también hay para la mujer, para que no se ponga triste. En la página número 37 tenemos el Amber Elixir, que también huele delicioso. Es el moradito y viene gratis con la máscara para pestañas. Longitud increíble. Y vamos a ver a qué huele este. Ay, huele delicioso. Mmm, súper delicioso. Súper delicioso. Te va a encantar este morado. Yo tengo este, pero este no... Puta, huele súper rico, te lo juro. El precio no está así guau, pero está increíble el olor. Ay, y quiero contarte que en la página 44 y 45 vienen estos dos odorantes, que ahora ya soy fan. Nunca creí, de verdad, que estos desodorantes me iban a ayudar muchísimo. O sea, yo no... Pues la verdad no huelo mucho del sobaquín. Pero yo tengo este y me encantó. No te deja pegostioso, no te mancha tu ropa. Y el precio está increíble. Ve nada más. Me encantaron. Pruébalos, de verdad, no te vas a arrepentir. En la página número 56 y 57 vamos a encontrar estas ofertitas a solo 70 pesos. Este rímel es buenísimo. Está súper penetrante. O sea, te baja las pestañas súper negras, intensas. Y también viene, mira, este delineador, que es tipo plumín, pero tu plumín súper delgadito. Si a ti te gusta así como el terminado este de Kat, te va a gustar mucho cualquiera de estos dos productos. Y pues te pinta súper bien. Casi te diría que es indeleble, pero Olifle no hace las cosas indelebles porque no tienen químicos. Pero te va a encantar. En la página 65 vas a encontrar ofertas por semana. En esta semana que va a empezar, mira, este es... Tienes el Serum de Novege para cuello y escote. Buenísimo. A solamente 229 pesos. Está buenísimo. Es para las arrugas, para las manchas, para todo. En la segunda semana vas a tener esta colonia que se llama Trend Award. También huele súper rico y por sólo 200. Y en la tercera semana el aceite de coco. Si tú llegas a pedir este en cualquier semana que no te corresponde, te lo van a dar al precio real. Así que ten cuidado. Primer semana, segunda semana y tercera semana. Y bueno, no pueden faltar en tu casa los jabones de Love Nature. O sea, de verdad, huelen deliciosísimo. Y mira, ya sacaron otro bien bonito en forma de corazón. Uno te va a costar 40 pesos y tres te van a costar 80. Claro, menos tu descuento. Pero huelen riquísimo. Te encanta cómo dejan oliendo el baño. Sabrosísimo, súper naturales. Te van a encantar. Oye, y no viene así de muy ocha oferta, pero sí. O sea, la mascarilla del cabello de miel con leche es una maravilla. Te va a dejar tu cabello súper sedoso. Yo la uso, todo lo maltratado se te va a ir. El precio está increíble. Me encanta. Tienes que comprarla y tienes que usarla. A partir de la página 83 vamos a empezar a ver ofertas de hasta el 60% de descuento, 70% de descuento, la crema de aguacate, el gel de ducha. Ve nada más. 29.90, 50, 39, 60 pesos. No, está increíble. Estas las vas a encontrar a lo largo del catálogo. Otra oferta que no te puedes perder. Si tienes adolescentes en casa con granitos, etcétera, ve. Por solamente 50 pesos te puedes llevar cualquier de estos productos para quitar el acné. Y son buenísimos. La línea de Pure Skin es una maravilla. Te la recomiendo para la gente que tiene mucho acné. Y te limpia de día y de noche. Y mira, sabrosurita. Para la gente que tiene un poquito, este, grasa su piel, te recomiendo el Purific Toner, que es un tónico para piel grasa. Este te va a costar 79.90. Y si te llevas dos cosas, las dos por 129. También está el gel facial hidratante. Buenísimo. Me encanta. Me fascina. Y ve los precios increíbles. Seguimos con las ofertas a lo largo del catálogo. Y claro, como hay mucha gente que se está yendo a la playa, pues miren todos los bloqueadores con descuento. Es un color protector solar para tu piel a precios increíbles. Yo uso este con mi maquillaje. Me encanta. Me fascina. Ay, y miren la línea Baby Oh. Ya se volvió a salir todo el set completo. Ya no está agotado. En la página 105. Todo el set por 600 pesos. Amamos la mini sabrosurita. Y yo amamos toda la línea de Baby Oh para él. Su piel está increíble. Y dijo el pediatra que está hermosa. Oye, y si quieres una crema para tu cara así tranquilita, económica. Y que te quite un tono de tu piel. O sea, que te vea más. Que te haga ver más clara la piel. Tienes que comprarte esta de la línea de Essentials. Vale solo 60 pesos. Y te va a ayudar muchísimo a quitarte manchas y aclarar un tono la piel. En la página 114 vas a poder encontrar el outlet de maquillaje. Todos estos colores padrísimos a solo a 99 pesos. Estos labiales corren hermosos. Te dejan tus labios súper brillantes o súper mate. Están increíbles. Hay tonos cremosos y tonos satinados. A mí me encantan los satinados. Tienes que probarlo. En la siguiente página tienes de la línea de One. Esta máscara para pestañas. La máscara que es a prueba de agua. Y la máscara que es No Compromise. Las dos son buenas, pero hay mejores. Pero tú tienes que probarlas. También vas a encontrar maquillaje súper económico. Y ya está de vuelta el maquillaje rojo que a todo el mundo le encantó. Este está padrísimo. Es el Everlasting Design. Le encantó a todo el mundo porque tiene un acabado semi mate. Se adapta a cualquier clima y controla el equilibrio facial. Y ve nada más por solo 169 pesos. También viene el polvo. Recuerda que todos estos son para equilibrar el brillo facial. También vamos a tener estos labiales larguitos de oferta. Solo 90 pesitos. Están increíbles. Y son súper mate. Ve cómo le quedan a la chava. Por solamente 89.90. Vamos a tener las sombras intensas de larga duración. A solamente 99 pesos. Y ve nada más las paletas de colores. Están increíbles. Vas a poder adquirir cualquiera de estos a precio increíble. Y te quedan las... Mira nada más qué bonito. Ay, me voy a pedir esa. Me encantó ese color. Ay, este es un lanzamiento que no te puedes perder en la página número 126. Estos los tienes que tener sí o sí. O sea, ya no vayas a que te hagan el manicure, el hellish y gastes de más. Vas a poder adquirir cualquiera de estos colores. Más este que es un aplicador de gel. Que va a hacer que se vea como de gel. Y va a hacer que esto te dure más de una semana. Vamos a probarlo. No te quiero mentir hasta que lo pruebe. Pero yo ya he usado de otra marca. Y sí me gustó. Así que yo creo que Orifrey no se va a quedar atrás. Te compras tu esmalte por 80. Y te compras el acabado en gel por 100 pesos. Claro, menos tu descuento. Los dos. Y vamos a ver cómo funciona. Pero está increíble. Lo tienes que tener sí o sí. Y bueno, yo quiero invitarte a que adquieras este jabón. Y a que cada cliente que te compre, de verdad, que compre este jabón. No vamos a ganar nada de este jabón, pero es para ayudar a la fundación de Oriflame de Aldeas Infantiles SOS. Y cada jabón que tú compres, una parte se va para la aldea y la otra parte para recuperación de Oriflame. Nosotros no vamos a ganar nada, pero que sea de nuestra conciencia. Y vamos a tratar de ayudar con este granito de arena. Y además sirve que enseñemos a los niños a que se laven bien las manos para que ataquen al COVID. Si tú escaneas esta página con la app de Oriflame, te va a venir toda la información de cómo lavarte las manos, de cómo es este jabón, etc. Así que vende muchos de estos jabones, sabrosulita, porfis. Y por último, sabrosulita, las pastas de dientes vienen a un súper precio padrísimo. Ya sabes que no tienen triclosan, cuidan tus dientes, son una maravilla. Y ya te quiero enseñar esto que está genial. A ver, ahí voy. Está bien, sabrosulita. Es hora de que te cuente que si haces un pedido de 100 puntos, ve nada más lo que nos va a llegar. Es una plancha vertical padrísima. No sé si se alcanza a ver ahí. Yo siempre he querido una de estas porque justamente es para planchar las cortinas, las camisas, pero en forma vertical. O sea, la pones en un gancho y listo. Estas normalmente te cuestan como unos 800 pesos. De verdad, yo quería una y la más barata me costaba 800. Oriflame nos la da por solo 100 pesitos con tu pedido en catálogo 16. O sea, tienes que hacer un pedido ahorita de 100 puntos y luego cuando hagas tu pedido con puntos, aunque sea de un punto en catálogo 16, ya te la llevas, pero hasta catálogo 16. Está padrísima, ¿a poco no? Sabía que te iba a gustar, sabrosuita. Me encantó. Oriflame siempre nos sorprende, ¿a poco no? O sea, estos regalos nadie los da. Nadie, nadie, nadie. O sea, ganas dinero vendiendo, ganas dinero recomendando, ganas dinero comprando. O sea, está genial todo, ¿no? Soy la más feliz en Oriflame. Bueno, sabrosuita, espero que te haya encantado este catálogo número 15. Si no le echas ganas es porque de veras, híjole, ya no sé ni qué decirte porque tenemos un buen de cosas padrísimas para que vendas mucho o para que reclutes mucho. Y te deseo yo toda, toda la suerte, todo el éxito del mundo para que te vayas súper bien en este catálogo. Y recuerda que cada catálogo que empieza en Oriflame es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo y para que tú repuntes. Para que hagas un puntaje, un nivel histórico. Así que esté con todo, haz lo que tú quieras y cumple tus sueños. Y yo estoy aquí para ayudarte, para apoyarte y para aconsejarte. Y nos vemos en el próximo video de Pretty Pat. No se te olvide ir a mi Instagram, seguirme, ver mis historias porque pues ahí de repente nos conectamos en vivo. De repente resuelvo tus dudas, de repente les hago historias que tengan que ver con los productos. Y también te dejo mi canal personal para que vayas, si te gusta el chisme de cómo vivo, de cómo trabajo, de todo lo que tenga que ver conmigo. Pues también suscríbete a mi canal de mi vida personal para que estemos ahí juntos tú y yo. Y pues ya por lo demás, pues que te vaya bien. Nos vemos en el próximo video. Y hasta la próxima, sabrosuguita. Suerte, échale ganas, no te huevones. Nos vemos. Bye.